como su hijo si yo por dentro siento que podemos hacer si la muchacha vive al otro lado del rey pero ya lo manifesto Dina ese es un buen sentimiento Dina que quiere por su princesa primero Dios que la hipota pues también siento un buen sentimiento por el porque no nunca sabe el amor no debe ser así Dina usted da sin esperar nada a cambio cuando se enamora uno bien no, si yo me enamoro de usted usted no necesita que usted se enamore de mi entonces no estamos en nada no, está muy equivocado usted usted está bien equivocado, no es así ahorita mismo lo vamos a agarrar tiene que ser amor mutuo no, está equivocado entonces usted se enamora de mi yo di usted no así es la cosa si usted quiere que feo al menos yo puse de mi parte estoy enamorado de ti ya si usted no quiere o quiere fingir ya es problema suyo usted va a tener graves problemas ahorita no no porque no porque es tan lo correcto él tiene que preocuparse por su muñeca y él él tiene que dar todo por sí y el amor le va a retornar que la muchacha lo quiera también por todo eso pero pero ahí está el pero el pero es el pero es que que yo decidí quererla, amarla ajá pero usted cuidarla yo decidí eso ya si usted no quiere hacer nada de eso a mí no me importa venga para acá a mí no me importa no, lo que estamos hablando usted está muy mal de la cabeza y esto para qué venga, venga duro como puerta duro usted está muy mal de la cabeza yo no comparto eso cómo puede ser que usted ah vaya usted se va a enamorar de alguien sin importar que la otra esté enamorada no, tiene que saber que ahí le van a dejar los comentarios y le van a dejar bien peor no, no es así es que Mauri está equivocado no tiene que ser mutuo que hay química que no cómo usted va a dar el 100% y yo no así no es está muy equivocado ay, usted lo dice así es, Dina no, Mauri como se ponía a creer yo, mi derecho es quererla si usted no quiere quererme es su problema es que no estamos hablando de eso estamos hablando de una vez que usted ya me calentó la cama ya Riven dijo eso vayámoslo con Riven que con él es que está hablando yo ¿te metiste conmigo y yo? con Riven con Riven si quiere querer con Riven y yo le metió vaya 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 él dice que se preocupa por la muchacha y qué tal si ella no se preocupa por él por eso yo lo que dije ojalá que mutuamente así como Riven se preocupa de ella ella también es lo que yo no voy a entender jamás está mal está mal está mal de la mente oigan gente díganle ahí a Mauri por favor entrale en razón tiene que ser mutuo ¿cómo? vaya entonces yo le invito a comer yo le invito a comer a usted usted tiene que invitarme a comer no es que no estamos hablando de comer porque qué tal yo no tengo posibilidades de invitarte vaya ese es diferente Mauri estoy hablando yo por ejemplo si Riven está enfermo qué tal ella se preocupa le vamos a preguntarle a Riven no pues estamos hablando salgamos de la inquietud si él si él espera él espera que la muchacha la quiera pues si el vejo los pajaritos rosados verdes amarillos ay que le van a ver en los comentarios a usted si a usted está equivocado por favor ahí me tiene que decir es que cómo va a ser que ay no entiendo yo así no si es que usted está mal como qué feo entonces quiere decir que cuando le voy a poner un ejemplo quiere decir que cuando usted es enamorado en el pasado quiere decir que entonces solo usted enamoró y la otra no no lo sé vaya que fello no tiene que sentirlo yo voy a dar lo mejor de mí en cualquier relación que yo esté siempre yo voy a dar voy a dar lo mejor de mí un buen trato una buena comunicación no me está conveniendo un buen cuido un buen cuido un buen cuido claro claro y uno tiene una pareja debe cuidarla por eso dice usted entonces quiere decir que si si las otras mujeres le fingieron esto estaba bien normal feliz que feo el sueño es así tiene que buscar a alguien que de verdad congenia señora mírese al espejo a quien ya me está calentando la sangre mire no porque usted no lo ha comprendido yo siempre he sido como soy y mire el premio que tengo a una señora Dina Block 503 ay no creo que no me gustó y entonces entonces cree usted que yo la tuviera a usted y que Dios me la hubiera puesto en mi camino solo por ponerme en mi camino vaya ahí está el premio tuyo para el final de tu vida ahí está el premio gordo que te doy este es el premio la loca la loca está haciendo que va fingiendo el amor fingiendo el amor usted que está hablando no yo debe estar ya empezamos con una cosa y terminamos con otra va surgiendo el amor ya va surgiendo el amor porque Dios me la puso en mi camino usted nada ocurre en que Dios no permita y cree usted que si yo me hubiera portado mal con las otras parejas que yo he tenido cree usted que Dios me iba me iba a premiar con usted mire yo no plancho no cocino no saco los perritos a la calle no pago la renta usted lo hace todo por mi y eso Dios me lo mando a mi aunque usted no quiera creer 10, 50 y 50 Maurita pero sea lo que sea Dios me la puso aquí mire usted y yo no nos gusta la música usted y yo no nos gustan los bailes usted y yo no nos gusta andar fregando la pita en la calle no nos gusta fumar no tomamos no tomamos cerveza no tomamos alcohol no fumamos estamos en la misma sintonía dígame usted cómo fue que pasó eso porque mucha gente hay ese viejo que está con la señora Dina viejo no sé qué no importa no importa pero yo le voy a decir la verdad mucha gente puede decir así hay ese viejo qué mujer más chula más hermosa galanota y agradable y con ese viejo se vino a quedar no saben no saben nada porque yo no hago ni un esfuerzo de nada porque Dios me la pudo en mi camino y Dios me la dio así es que allí perdió mejor vayamos a hablarle a Riven a ver qué piensa él mejor no gracias no ya no le vamos a hablar pero quedó quedó le respondí o no respondí a ver no porque usted si quiere ya no quiero si usted va algún día usted usted algún día en secreto va a estar hablando lo mismo en secreto por eso yo no hablo en secreto yo lo hablo allí es cierto mi padre celestial que está en los cielos tú me diste a este hombre y está por esto y esto y esta razón claro vaya yo nunca he negado eso este hombre y esto y esto y esto y esto y esto y lo otro y lo otro y lo otro y así es por eso es que hay gente hay gente que no los ve como una pareja normal pero no si los ven con pareja normal no hay gente dije yo pero pero hoy hoy lo digo hoy lo digo que no es lo que la gente ve es lo que Dios ve no y lo que nosotros sabemos es lo otro nosotros sabemos pero cuando ya cuando es mejor el tema anterior usted me puede dar una patada ahorita en esta época de la vida me puede dar una gran patada y dice oh vete vete de mi vida pero pero ojalá que Dios los siga iluminando no los protegiendo porque no porque el diablo no no a mi para ver como para que vea como habla vaya miren ay que feo ay ay hombre es que a veces que me veo acabadito porque no ando ni peinadito ni nada el peinado o sea que el peinado va ahí está no 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 hay que darle gracias a Dios por todo dinario pero el consejo era para RIVIN hay que los escritores digan vaya vaya yo quedé enredada más enredada nunca así que toda mi gente me vayan palmiemos ya me aprendí el juego y sigo pero todo 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 nos ha salido bien como le digo como le digo parte de la bendición es suya parte de la bendición es mía y nada ocurre sin que Dios no lo permita de nada viene RIVIN ya escuché que venía RIVIN vamos a ver es el pote al aire feliz en la vida feliz en la vida jugando con los gatos el gato que está en la oscuridad triste y azul lo se me olvida que fuiste mía ah está miren y él tiene un amor bien acercado lo tengo no usted se alarguen cuando ya viene para voltearme con de mi ah pues no pues si esas órdenes siempre las haga usted orden de esta una cosa orden de otra orden de aquí orden de allá y yo lo tengo que hacer porque la verdad que ni una tortilla es hecha en toda la plática ya llevamos 40 minutos hablando ya ay huelule ya vaya y ni una tortillita las hemos echado la gente de aquí ahora las tortillas pues señora Dina si fuera un restaurante ya le dieron porque buena para platicar salió chistosa y gritona ay que la gusta eso ah pues no ah pues no no que sanpele gasolina deja que me quemé las pestañas no hombre la gasolina no es recomendable maurina no yo sé la jeta 1 no yo sé pero yo voy a comprar gas antes nosotros ah gas manteníamos las pachitas de gas no los palitos de ocote yo lo voy a comprar al mercado también para eso sirven pero mire que silencio el río no ya no ya las correntadas ya no así es que si hay tortillas tal vez las vamos a enseñar otro ratito y ya los vamos Dina porque ahorita la gente por acompañarme y no lo pongan cuidado y ver que nosotros terminamos una cosa y empezamos otra gente esto es pago también complicadecho la continuadecho de la dirección de nuestros precios vaya al rato si tenemos que decirle al rato gente hey